De lengua de no hablar, sino a Dios, o a Dios. De corazón de no amar, sino a Dios, o a Dios. Y es un profesor de alta matemática. Sin comentar todos sus deberes, cuando enseña latín o qué sé yo, es un hombre de estudio, tiene sus trabajos. ¿Y cómo puede él cumplir con esto? Es la cosa más fácil. San Agustín dice, da amante, dime uno que ama y lo comprende. Y voy a hacer una comparación viciosa y una noticia. Póngase usted un hombre, una mujer, un ser humano, que sea un impío dominado del pueblo de la empresa, no piense nada más que en esto, no hace nada más que esto, y no ama nada más que esto. Un ejemplo natural. Una madre. Y lo explico antes con un ejemplo del ejemplo. Me encontraba en San Luis y estaba predicando a las madres solteras. Y estaban todos escuchando con la boca abierta, con intención y atención, que parecía que no hacían nada más en este mundo que explicarle. A un cierto punto, una de estas muchachas, sin hacer ruido, pero se escapa, no se va. Y yo pregunto a las otras, ¿por qué se va? Se cayó su hijito allá, a unos 20 metros jugando en la arena. No se hizo nada, pero lloraba. Se cayó su hijito. Y me dirán, ¿qué tiene que hacer esto? Ah, tiene que hacer. Esta mujer debiera si escuchaba el sermón, lo escuchaba con todo el corazón, pero no dejaba para nada a su hijo, ahondando todo entero su alma y su atención. A Dios, a la palabra de Dios, es mamá, no podía olvidarse de su hijo cada rato. Una mirada. Y cuando vea a su hijo que se cae en la arena y que llora, ah, basta, ¿no? Y ya está. Lo mismo, estudiando, trabajando, educando a los hijos, ah, no se pierde nunca a Dios de presencia, porque se hace todo en Dios y por Dios. Cuando el santito explicará cómo se saca la raíz cuadrada o cómo se eleva la potencia cúbica, a los que no comprenden tiene que repetirlo, pensarlo él y todo, pero su mente siempre es en Dios. Como si yo voy, quiero ir a Plaza Constitución, subo en el 267 y ahí reza el verbiario, me reza el rosario, charlo con los demás, pero si uno me pregunta, ¿qué hace, padre? Voy a Constitución. Constitución es mi idea, esto es tener siempre la presencia amorosa de Dios. Pregunta si se salvó Judas. La contestación es muy difícil a darla. En favor de la salvación de Judas hay San Vicente de Ferrer que sostenía o suponía que Judas se hubiera salvado y el antipapa que lo consideraba papa quería condenar a San Vicente de Ferrer y no lo condenó por respeto a la santidad de él. Era la opinión de uno. Cierto es que el Evangelio en el Evangelio Jesús lo llama Filius Perditioni, hijo de la perdición. Y mejor que no hubiera nacido este hombre son las palabras de Jesús. Preguntan también ¿no habrá pensado que su pecado era más grave que no podía tan grave que no merecía perdón? Puede ser Caín más o menos cometió el mismo pecado y Judas es mucho más grave entre Abel y Caín hay una gran distinción entre Jesús y Judas. Puede ser que sea esto. Nosotros tenemos que pensar siempre que nuestros pecados por grandes numerosos infames crueles que sean tienen siempre una malicia limitada. La misericordia de Dios no tiene límites porque Dios es infinito en sus atributos. Luego si Judas hubiera ido a los pies de la cruz quizás cayendo un agoto de sangre caliente sobre su frente su cabeza o aún sin caer hubiera gritado aunque sea de lejos Jesús perdóname soy tú asesino sería San Judas Iscariote eso es Iscariote suena tan mal pero suena significa Judas de Keriot del país el pueblo suyo Hablando de Judas ¿cómo es posible que Jesús que conocía el corazón de los hombres lo haya aceptado como discípulo sabiendo lo poco que valía que se quedaba hasta con el dinero de los demás? no solo lo aceptó sino que lo eligió Jesús dice no soy vosotros que me habéis elegido a mí sino que soy yo que he elegido a vosotros eligió más lo eligió muy bien y esta es una lesión para todos los hombres lo puse en ocasión de ser un gran santo y de ocupar un trono en el juicio final juzgando a los demás él no correspondió a la gracia este es el gran y como un sacerdote tiene la verdadera vocación el llamado si después traiciona su vocación si se casa etc tendrá que dar cuenta Dios Dios no hace el mal el mal lo hace el individuo si yo pregunto ¿por qué el carpintero puso ese vidrio roto? el carpintero levanta la voz y me contesta yo el vidrio lo puse bueno es su hijo que le tiró una piedra Dios ha hecho bien las cosas Dios no se equivoca nunca es el hombre que más que equivocarse es malo cuando anda contra la ley de Dios nos ha dado la libertad la gracia del apostolado era la gracia a la santificación Judas abusó y si el Señor en la multiplicación de los panes que era mucho antes de la pasión San Juan ya hace observar que Judas no se portaba tanto bien pocos días antes cuando la madalina rompió el alabastro para perfumar los pies de Jesús y Judas dijo después lo repitieron por murmuración algunos otros apóstoles no era mejor que esta plata se vendiera este ungüento que vale trescientos dineros y se diera a los pobres y San Juan creo que sea él dice a Judas no importaba nada de los pobres dijo esto porque era ladrón y sin embargo Jesús lo que le daba y lo quería convertir la última prueba de su conversión que aquel Dios que no miente cuando fue darle el beso no lo llamó Judas no lo reprochó le dijo amigo ¿a qué has venido? amigo un Dios que no miente porque él lo amaba cuando él lo besó y no quiso convertirse entonces no lo llamó más amigo diga Judas con un beso tú traicionas a tu maestro diga no decí un minuto a don López diga terminó el que yo le quería decir cómo se comprende que Dios Cristo que lo sabe todo y el futuro también sabe quién se va a salvar y quién se va a condenar entonces ¿por qué pregúntelar en la vida a quien ya tiene que saber que va a morir condenados? esa es una pregunta de la vida perdón en ese lado no es la repito porque él es bien grabada pregunte Dios todo lo sabe y si todo lo sabe sabe quién se condena y quién se salve salva porque crea también a él que se condena ante todo esta pregunta que en este salón fue hecha ya muchísimas veces damos otra vez la contestación la primera contestación es que es un misterio ¿eh? yo no lo comprendo pero hay la contestación lógica y es esta Dios Dios quiere la salvación de todos si uno se condena tiene que es su culpa porque no quiere hacer la voluntad de Dios y en el juicio final tanto los que se salvan como los que se condenan dirán justo eres eso Señor y recto es tu juicio no es una contestación completa porque queda todavía la pregunta ¿por qué Dios lo quiere? el Señor los quiere los crea los crea le da el ser para el cielo es por voluntad de Él no son que hayan sido obligados Dios ve es mal dicho Dios prevé porque delante de Dios no hay ni pasado ni futuro es un continuo presente con todo la teología dice que la predestinación en el sentido que la entendemos nosotros es un misterio hay cuatro sistemas de grandes teólogos San Agustín Juárez Santo Tomás Santo Tomás y San Alfonso y otro que no recuerdo son cinco recuerdo un episodio que ya conté al examen lo hicieron decir al finado Padre Joaquín y él los dijo bien todos de memoria y le preguntaron los examinadores y era un muchacho 19 años 20 ¿cuál es el sistema que más le gusta? y él contestó ninguno para mí es un misterio y Dios me salve el alma y yo quiero cooperar en la gracia de Dios para mí el sistema que más me gusta es el de San Alfonso que dice todos la oración está aportada de todos quien reza se salva recemos y nos salvaremos la pregunta era la siguiente hay personas que nacen de padres ateos personas que nacen en un ambiente ateo peor en una educación formalmente atea como en Rusia y estos están destinados más o menos a la condenación acordémonos se condena solo aquel que quiere condenarse solo él o con la palabra o con los hechos si yo me pongo un revólver contra el corazón y digo no quiero matarme dispara el golpe con la palabra digo no quiero matarme pero en realidad quiero matarme si uno por ejemplo quiere cometer una injusticia contra los hombres o contra Dios sabiendo que comete la injusticia aunque digo yo quiero ser justo con los hechos dice no quiero ser justo ningún inocente va al infierno todos los que no cometen pecado mortal o habiendo cometido un pecado mortal pueden hacer un acto de amor de Dios y Dios da luces especiales en punto de muerte aunque sea un acto de arrepentimiento Dios mío yo te amo perdón Dios mío oh Dios mío dicho de corazón abre la puerta para la felicidad eterna sea católico sea lo que sea para el Señor lo que quiere decir es que fue introdutia que fue creado así contra la fe en Dios por los padres por el asiento llega un momento que sea la hora de la muerte que Dios le va a dar fe de golpe como para que él se pueda arrepentir o todo lo que hizo de pecado mortal como él no era que no es pecado mortal para Dios le explico ciertamente en punto de muerte Dios da una iluminación a todas las almas al cual iluminación puede rehusarla o aceptarla los pecados que hacen los no cristianos son pecados y según la gravedad que lo aprenden es a los ateos también son infartas cierto es que quien tiene más luz tendrá más responsabilidad un sacerdote por ejemplo el mismo pecado pongamos el caso uno del pueblo dice una blasfemia y la dice un sacerdote es la misma blasfemia pero en boca de un sacerdote es más grave por la ciencia y conciencia que tiene más desarrollada pero el más o el menos no cambia la especie también a estos Dios les dará la gracia de convertirle consentirán a esta gracia o no la culpabilidad de después hay que ver cómo es cuántos pobrecitos que no conocen nada de religión han sido educados mal han vivido en un ambiente inmoral y a veces injustos Dios juzga también según los talentos que ha dado a cada uno un cristiano tiene que ser mucho más santo que un pagano y tendrá más méritos si es más santo y tendrá más de méritos si es menos santo la gracia de ir al cielo la da Dios a todos por ejemplo Aristóteles para decir algo era antes del cristianismo en punto de muerte dijo causa de las causas ten piedad de mí es una facultatoria perfectísima que la puede decir un cristiano un católico en su agonía él ante todo dijo causa no causas un solo Dios Dios ten piedad de mí es bueno Dios le ha dado la gracia y con Aristóteles ponga todos los que fueron retos o que en punto de muerte han tenido un arrepentimiento Confucius por ejemplo era de una rectitud especial creo en equivocarme eso es que no se equivoque en mi memoria que los misioneros jesuitas de China habían propuesto a lo lejos a la iglesia de hacer beato bienaventurado elevar a los honores de los altares a Confucius no eso era un pedido exagerado pero demuestra la bondad natural de este hombre Volney un incrédulo un día en un viaje de mar amenazaba de hundirse alcanzó una corona del rosario de una viejita empezó a rezar el rosario y le dijeron tú Volney hace esto dice en punto de muerte las cosas se ven distinto de un punto de vida y esto cuantas veces un incrédulo recobra la fe un gran pecador se arrepiente y no es y hacen mal los que los critican que los llaman cobardes no es un acto de virtud en mi pueblo había un mazón y feroz mazón en punto de muerte por miedo de ir al infierno se confesó después no murió recobró la salud y era uno de los mejores católicos y le dije y le decían como tú mazón haces esto ah en punto de muerte se lo dije de corazón a mi Dios que no pecare más y así hay que ser ¿sabes no hay una frase en la vida que más o menos lo que con fe o con fe pecada será juzgado y lo que sin fe será es sencillo pero que sí san pablo san pablo dice quien peca con la ley será condenado quien peca sin ley etc el sentido más o menos es esto de lo que dice y es que lo que hemos dicho nosotros que quien más conoce el mal y más conoce el bien tiene más de ver que uno que lo ignora o lo conoce imperfectamente y felicito a ustedes que hoy ha sido el alma de este diálogo y el que puede condenar usted padre se ha retenido a personas católicos creyentes y ateos ahora los ateos conocen a Dios no creen en Él pero lo conocen los niegres ahora imaginémonos los salvajes del gráfico caníbal y cazadores de cabezas que no tienen la menor idea de Dios ¿cómo pueden hacer un acto de amor a un ser que no conocen intelectualmente? la idea de Dios no se puede borrar y para mí hasta hace pocos años me parecía imposible que hubiera un ateo teórico ahora me dicen tantos que hay que lo creo y si les dijera que no lo creo todavía ahora estaría reflejaría lo que pienso yo se llega con los labios el salmo creo que sea el salmo 13 dice así dijo el incipiente el bobo en su corazón no hay Dios ante todo el bobo segundo en su corazón no en su mente y lo dijo este Dios por estos que no conocen que se yo no sabrá la palabra Dios pero tiene una idea de un ser superior que es Dios en cuanto al nombre ya se sabe llamarlo Dios 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 la idea la tienen y además acordémonos que ellos también son hijos del Padre nuestro que está en los cielos y en punto de muerte recibirán una lucecita para volver a Dios si quieren con lo que hemos dicho hasta ahora no dije yo que se salvan todos no por esto todos pedimos a Dios la gracia de salvarnos dije que en punto de muerte Dios dará la luz para aceptarla o no aceptarla y la pregunta del querido don López se puede traducir en esto que nosotros católicos demos gracias a Dios que estamos en el camino no solo de la salvación sino de la santidad uno de los últimos versículos del evangelio de San Mateo y aquel que habrá creído y habrá sido bautizado será salvo y el que no habrá creído será condenado siempre que no tenga que no haya creído pero acordémonos que el bautismo entre los bautismos hay también el bautismo de deseo que este bautismo especialmente en punto de muerte es validísimo recuerdo de un emperador creo que sea valente que murió deseando ser católico y San Ambrosio lo alabó hizo los funerales diciendo ya está bautizado porque tenía el bautismo flaminis el bautismo de la llama eso es el bautismo del deseo usted no puede comprender por qué los judíos no crean y hemos ya hablado hasta ahora que es tan difícil discernir las responsabilidades yo estoy tan convencido de mi fe que el día de mi ordenación sacerdotal en el momento que recibí el sacerdocio le pedí a Dios de ser matado por mi fe mártir pero yo pienso que si hubiera nacido judío si hubiera nacido protestante si hubiera nacido pagano quizás sería todavía ahora judío protestante pagano dimos gracias a Dios de haber recibido la verdadera fe y a los que no la han recibido tengámosles caridad de paciencia y compasión pero juzgarlo es tan difícil es tan difícil le contesta le contesta los apóstoles los apóstoles eran de veras el modelo de santidad y Dios cuando ha instituido los primeros diáconos dijeron ellos atenderán a las mesas nosotros oración este ministerio instantes érimos nosotros insistiremos en la oración y en el trabajo en el ministerio si hubieran dicho nosotros insistiremos en el ministerio y en el trabajo valdría bien lo mismo pero por disposición de Dios la primera era la oración luego el trabajo y el concilio vaticano segundo que es y será un instrumento de santificación por todo el mundo repito lo de ella tres veces y lo tomo como lectura espiritual tanto es el bien que me hace insiste mucho especialmente en los religiosos de trabajar pero de dar principal parte a la oración el trabajo se puede convertir en oración esto es cierto pero hay más que rezar que trabajar ciertamente que ahí habla especialmente de las personas consagradas a Dios el religioso tendría que rezar el tiempo establecido y a todo esto rezar mientras trabaja rezar mientras todo lo que quiere pero ante todo rezar escudo de la fe puerta del cielo fundamento de la santidad en una palabra unión con Dios le parece poco de don López se reduce a esto habló de Jesús oración y ayuno de Jesús hablando cuando los apóstoles le dijeron porque nosotros no hemos podido echar a este demonio y él contestó hay géneros razas de demonios que no se van no se echan sino con la oración y con el ayuno y ahora voy a narraros un hecho que sucedió pocos días hace en Puerto Belgrano antes antes de mediodía un hombre me dijo esto padre esta noche me ceñí el silicio y con el silicio recé tres rosarios por la conversión de un pecador padre y me agarró del brazo a las diez y media entró en su confesionario la penitencia ayuda penitencia no es solo el silicio hay tantas penitencias mortificaciones el padre pío dijo las almas no se piden se compran que puede transformarse en esto hay que pedirla pero más que pedirla y más que pedirla hay que comprarlas con penitencias mortificaciones etc las obras especialmente vamos a explicar digamos un ejemplo obra social ¿no? que estamos en la obra social cuando no es tan hecha por amor a Dios es Dios pero hace un bien digamos que fuera por otros intereses fuera porque fuera ¿no? pero hace un bien digamos eso al de Dios vale o no mal creo que algo valga algo ¿eh? y me da la pauta para decir que vale la palabra misma de Jesús yo era enfermo me habéis visitado preso me habéis auxiliado etc no tanto esto cuanto lo que sigue y cuando te hemos visto enfermos cuando lo habéis hecho al mínimo de mis hermanos me lo habéis hecho a mí parece casi que ahí doraban que lo hacían por él las obras de beneficencia son buenas no es un un acto de caridad no porque la caridad para que sea caridad tiene que ser por amor de Dios al hombre por Dios ver Dios en el hombre o hacer al hombre por amor de Dios que es la misma cosa cierto es que la caridad es perfecta cuando hacemos las obras por amor de Dios por ejemplo si yo lo hago para ser alabado para que me levante una lápide Jesús ya dijo rechepiste y mercedentúa ya te pagaron está escrito en el libro de la vida si uno lo hace solo por amor a los hombres sin pensar en Dios es algo de bueno pero no es la caridad no tiene el mérito de la caridad aunque tú eras tío hiciera una obra de bien eso algo más de la caridad si en Génova había un doctor que decía que no creía en nada que era tío y el padre angélico un viejo dijo pero tiene caridad y con la palabra caridad se indicaba justito la filantropía Dios le dará la fe es justito un tiempo antes de morir Dios le ha dado la gracia de la fe se retrató delante de todos era profesor de medicina se retrató delante de todos sus discípulos de sus ideas incrédulas Dios se sirvió de esta caridad para darle la fe no se puede decir si yo por ejemplo creo que el Dios que me manda de amar a mis enemigos no me manda de odiar a mis amigos y no me manda de no beneficiar a todos lo perfecto es llegar al punto de perdonar y amar a los enemigos todas las demás son escaleras pero filantropía amar al hombre por el hombre caridad amar al hombre por Dios y en Dios si no no es caridad 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 pero en su vida hace caridad es buena con su prójimo usted es madre es madre si su hijo fuera bueno con todos hasta con los desconocidos y fuera malo con mamá sería un buen hijo cuando nosotros tenemos nosotros nosotros tenemos que ser buenos con todo pero principalmente con Dios muchas veces una media palabra que oí apenas apenas los cristianos los católicos somos los mejores si alguno de ustedes viajó entre gente no católica verán que se está mejor por la caridad a pesar de los defectos murmuraciones son todos frutos o los hospitales salieron por los católicos las obras de beneficencia etc no con todos los defectos somos los mejores o si quieren los menos malos yo recuerdo que estaban en corriente y cantaban un canto a la virgen y las muchachas cantaban las niñas de corriente son las mejores y las de Córdoba y las de Buenos Aires son las peores bueno dejemos pero entre entre todo el católico humanamente hablando pero es cierto que hay muchos que son buenos son buenos hombres y malos cristianos cumplen con mitad del gran receto y falta la tajada mejor amarás a tu Dios con todo tu corazón y al prójimo con ti mismo se queda en la segunda muchas personas se puede decir muchas personas van en camino así a hacerse bueno entre los santos pero tienen defectos tienen pecados veniales pecados la pereza todos los pecados capitales pero ellos ven y de veces esos pecados siguen entonces ¿qué típico más de los pecados lo humilla el instrumento de los pecados parecido la santidad se puede definir en esta manera no hay santos los santos se hacen san san felipe eneri decía el último defecto quería corregirme del último defecto en mi agonía pero entre las faltas hay que distinguir defectos pecados veniales involuntarios pecados veniales voluntarios y pecado mortal con el pecado mortal no se hable de santidad con el pecado venial voluntario no se hable de santidad con el pecado venial involuntario con los defectos se hable de santidad porque en el sol hay manchas que no impiden de que el sol nos dé una luz vivísima y un calor vivísimo así son los santos sin mancha es Dios y la Virgen Santísima en proporción en cuanto después a los pecados veniales involuntarios y a las faltas a los defectos cuando un santo lo advierte procura de corregirse y dejemos porque duró una hora y media en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén reunión de los grupos de oración del Padre Pío de Pitacina correspondiente al día 20 de noviembre del año 1968 Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre Nuestro que estás en los cielos santificados en tu nombre venganos en tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo y el Padre 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 de hoy se perdió una tierra de la tierra así como nosotros que van a usar el otro de hoy y una cantarera de la tierra 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 Los pariseos disimuladamente acostaron espías que fingían ser justos para sorprender a Jesús en sus palabras y poder luego entregarlo a la potestad y fuero del gobernador le enviaron con los herodianos a discípulos suyos para que le preguntaran Maestro sabemos que hablas y enseñas con toda rectitud que no tienes acepción de personas sino que instruyes sobre los caminos de Dios según la verdad dinos pues lo que te parece ¿es o no lícito pagar tributo al César? conociendo su astucia replicó les Jesús ¿por qué me tentáis hipócritas? mostradme la moneda del tributo ellos le presentaron un denario preguntóles ¿de quién son? le fije la inscripción de César le contestaron díseles entonces dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios no pudieron hacerlo caer en falta delante del pueblo admirados de su respuesta callaron no hemos ya leído este evangelio no también esta vez dimos gracias a Dios que nos quedó que nos tocó una lectura nueva para esta sala se juntan para engañar a Jesús dos enemigos acérrimos los herodianos y los fariseos eran enemigos entre sí los fariseos querían la independencia querían echar el yugo de Roma los herodianos estaban para Augusto para Roma y la trampa que usaron es muy hermosa políticamente astutamente es ingeniosa y la preparación más ingeniosa todavía la nación señor nosotros sabemos que tú no miras en cara a nadie llamas pan pan vino vino tú no tienes miedo como para hacerle pronunciar la sentencia condenatoria de sí mismo es lícito pagar el tributo al César o no el dilema es la palabra lícito la consecuencia es la muerte o por lapidación o por crucifixión si dice es lícito gritarán es un antipatriota se levantará el pueblo y lo matará a golpes de piedras si dice no es lícito están los herodianos los romanos no es Cristo aquí anda contra del emperador la cruz pero no sabían que hablaban con uno que era más vivo que ellos yo soy un argumento que nadie había pensado tenéis una moneda ahí sí ¿qué es esta inscripción y esta cara la inscripción la moneda es del César Tiberio y la cara del César bueno dada al César lo que es del César y dada a Dios lo que es de Dios qué respuesta que después ha sido la llave del derecho de todas las naciones en los tratados con la Iglesia es sido la llave de todas las conciencias dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios dada al prójimo a la humanidad a la sociedad al César San Pablo dice César en honorate honrado al César sed sujetos a ellos aunque díscolos y a Dios lo que es de Dios ¿cuándo es que se dice no al César? ¿cuándo no representa a Dios? ¿y cuándo es que no representa a Dios? cuando anda evidentemente contra de Dios por ejemplo cuando los sumos sacerdotes prohíben a San Pedro y a los apóstoles de predicar en el nombre de Jesús mientras Jesús le habría dicho de predicar en Jerusalén Judea Galilea Samaria y hasta los confines de la tierra ellos le contestaron juzgad a vosotros si conviene obedecer a los hombres o a Dios los apóstoles cuando les mandaron de renegar de Cristo ofrecían su cabeza o ofrecían sus manos para ser crucificado o degollado o matados en este caso no que no hay que obedecer porque contra la voluntad de Dios cuando es contra la voluntad de Dios siempre hay que obedecer al superior cuánto es admirable la bondad de Dios que nos manda siempre temas tan hermosos yo he preparado mi tema como todas las veces yo desearía hacer una propaganda enorme y como no la puede hacer yo hacerla en vosotros que vosotros las hagan en otros y así seguir hasta cantidades enormes yo recuerdo que era estudiante y en la aritmética de Enrique Nassot leí este problema si un escandaloso después de un año corrompe a uno los dos después de un año cada uno corrompe a uno los cuatro después de uno corrompe a uno después de 19 años cuántas serán las víctimas del primer escandaloso yo pensé llegaremos a 500 es una progresión aritmética de dos a la decimésima potencia menos uno porque el primero es víctima y una víctima bueno aquí era espantado cuando vi que eran dos millones y uno cero y un diecinueve no recuerdo más eran más de dos millones es un cálculo lo sé que es un cálculo pero son realidad pero en el bien lo mismo si cada uno de ustedes empieza a propagar este catecismo mirad el título hermoso el credo del pueblo de Dios pronunciado por el Santo Padre no es el credo del Santo Padre no inventó nada es el credo del pueblo de Dios que lo pronunció el Santo Padre y ahora voy a comentar un solo me gustaría que todos los cristianos imitaran a España la cual cuando hay el credo en lugar de decir creen Dios Padre Todopoderoso en la misa ya rizan que lindo no es ni una sugerencia pero me gustaría muchísimo que imitaran España todos los obispos del mundo duraría tres minutos más la misa pero vale la pena España y aquí voy a hablar de un punto que dice así subió al cielo y vendrá de nuevo esta vez con gloria para juzgar a vivos y muertos a cada uno según sus méritos quienes correspondieron al amor y a la piedad de Dios irán a la vida eterna quienes lo rechazaron hasta el fin al fuego en esta inmigración habréis notado los que tienen al menos 60 años son pocos ustedes no hay que ofender a nadie que antes se hablaba mucho del cielo y mucho que antes de la vida que antes se hagan de la vida que antes se hagan a la vida a la vida que antes Gracias.